Tengan cada uno de ustedes muy buena noche, Dios me los siga bendiciendo en sus actividades diarias. En el video anterior habíamos tratado un poco sobre cómo convertir de minúscula a mayúscula. En este otro video vamos a darle continuidad sobre lo que es el concatenado. ¿Qué es un concatenado? Cuando nos referimos a concatenar nos referimos a la unificación de cada una de las celdas para que el contenido que posee quede directamente en una sola celda o en un solo punto. Voy a proceder un poco a agrandar lo que es nuestra celda donde va a generarse nuestra respuesta. Pero sí, acabo de mencionar algo muy importante. Recuerden que acá hemos escrito nuestro origen de los datos. En este caso fueron palabras. Y acá solo aplicamos fórmula. Si yo decido hacer un cambio, escribo por ejemplo noche, automáticamente me hace la varianza. Muy bien. Perdón, se me fue para abajo. Ahí estamos. Ahora vamos a proceder a hacer la unificación de todo esto. Por favor, siempre debe verificar que cada una de las celdas de texto posea en esta área al final de cada letra le deje un espacio. Siempre, por favor, verifiquenlo antes de hacer un concatenado. Ahorita van a verificar el ejemplo el cual les va a demostrar cómo queda nuestro texto. Ahora sí, decimos símbolo igual, palabra concatenar, agro paréntesis, texto 1, aparece símbolo coma. Coma, presiono coma, vamos al siguiente, coma, siguiente, coma, siguiente, coma, siguiente, coma, coma, y en el último solo cerramos paréntesis. Presionamos enter, si se dan cuenta, ha unificado todas las celdas en un solo punto. Ahora, quiero que observen este dato importante, porque voy a hacer ahorita la misma unificación con la segunda parte de la frase. Igual, símbolo igual, palabra concatenar, agro paréntesis, me dirijo prácticamente a la primera celda que necesito, coma, segunda celda, tercera celda, cuarta, y quinta. Cierro paréntesis, enter. Note lo siguiente, donde dice Dios le siga bendiciendo grandemente, si usted puede observar, la palabra está junta. Y la razón es porque al final no se le dejó lo que es el espacio. Presiono F2, presiono espacio, me lo estoy dejando, enter, y puede ver claramente que ya aparece con el respectivo espacio el texto. Bastante sencillo, en este caso el focatenado. Muy bien, muchísimas gracias por su fina y amada.